Música Precioso 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 Dios Amado Amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Rey de verdad Precioso Precioso Jesús Tus ojos Signos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre es Señor Tu nombre es Santa Amado Vamos y cántaselo a él Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Precioso 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 Dios Amado Amado Señor Te adoramos Te exaltamos Hermoso 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 Jesús Tus ojos En nombre de Dios Yo no sé amor Tu vida Dice en la cruz Moriste Moriste Pensando en mí Tu nombre Tu nombre Tu nombre Exaltamos Tu nombre Te adoramos En nombre de Dios En nombre de Dios En nombre de Dios En nombre de Dios Amado 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 Este santo Este santo es tu nombre Jesús A ti alabamos tu nombre A ti te glorificamos Porque tuyo es el poder Y toda la majestad Aleluya 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 Recibe la alabanza Recibe la adoración Un momento más de adoración Levanta tus manos Levanta tus manos pueblo Que el Espíritu de Dios Está aquí Amigo que estás en este lugar Lo que sientes en este momento Esa es la presencia de Dios Ahora Hablando a tu vida El Espíritu de Dios Ahora se mueve Lo bendito bendito Recibe tu milagro ahí donde estás En medio de la alabanza También pueden suceder milagros Este momento Es el tiempo De tomarle que te pertenece iglesia Lo que te había quitado el enemigo Ahora Dios se lo regresa Tres veces más En esta noche En este lugar Y ahora Tómalo Recibelo Haz lo tuyo por fe No te he dicho dijo Jesús Que si creeres Vas a ver la gloria De Dios Solo poderoso Por el poder de la palabra Y en la presencia De su Santo Espíritu Aleluya Fortalécete en Dios Refúgiate en Dios Que alabamos Señor Dale fuerte el aplauso al Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Caminos ¿Tantos pueden dar un fuerte grito de victoria? ¡Todo está alabando con las palmas así! ¡Vamos arriba, vamos arriba, arriba! ¡Eso! ¡O te alabamos, Jesucristo en esta! ¡Qué grande eres, Señor! ¡Bendido, bendito! ¡Canta de Dios, Cirile! ¡Tú, victorioso Salvador, digno de adorar a Dios! ¡Digno de adorar a Dios, Señor! ¡Venciste a la muerte en la cruz, por tu llagas a Dios, soy tú! ¡Escucha y dice! ¡Tú, victorioso Salvador, digno de adorar a Dios, venciste! ¡Venciste a la muerte en la cruz, por tu llagas a Dios, soy tú! ¡Venciste a la muerte en la cruz, por tu llagas a Dios, soy tú! ¡Y no daremos gloria a nadie más! ¡No daremos gloria a nadie más! ¡No daremos gloria a nadie más! ¡Jesucristo, has venido a mí! ¡Cuántos son sanos! ¡Cuántos son sanos! ¡Declárenlo! ¡Venciste a la muerte en la cruz, por tu llagas a Dios, por tu llagas a Dios! ¡Venciste a Dios, venciste a Dios, venciste a Dios, venciste! ¡Venciste a la muerte en la cruz, por tu llagas a Dios, soy tú! Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertar Soy sano, soy libre de Jesús Voy a hallar aquella cruz en vez con la enfermedad A Él, si a la gloria y el poder me ha tomado con su mano He recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre de Jesús Voy a hallar aquella cruz en vez con la enfermedad A Él, si a la gloria y el poder me ha tomado con su mano He recibido sanidad Soy sano, soy libre de Jesús Voy a hallar aquella cruz en vez con la enfermedad A Él, si a la gloria y el poder me ha tomado con su mano He recibido sanidad Hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre toda enfermedad con autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidades, tumores, disques, todo ojo ciego, oído sordo, asma, glucemia Cuando la cadena de alcoholismo y de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Soy sano, soy libre de Jesús Voy a hallar aquella cruz que me soledad A Él, si a la gloria y el poder me ha tomado con su mano He recibido sanidad Y con su ventaja